Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un video donde les voy a enseñar imágenes de la celebración del cumpleaños de Fernando Alonso junto al equipo McLaren. Y bueno, como sabemos para el Gran Premio de Hungría que se disputó el pasado fin de semana, Fernando Alonso cumplió 37 años y obtuvo una celebración muy especial por parte de su escudería, el equipo McLaren-Renault. Y bueno, ahora vamos a ver las imágenes de esta celebración. Bueno, aquí podemos ver a Fernando Alonso con una máscara de su cara, ahí tomada en la mano. Bueno, aquí están todos los mecánicos de su equipo con máscara de él en la mano. Y al lado izquierdo se puede ver una torta. Bueno, ahí podemos ver a Fernando Alonso con todo el equipo disfrazado de él con máscara y con una torta. Bueno, aquí otra imagen más de Fernando Alonso con... bueno, todo su equipo está con una máscara de él y además dos mecánicos traen una torta. Bueno, aquí está Fernando Alonso en el Gran Premio de Hungría disputado en un garo ring. Bueno, además Fernando Alonso tuvo un buen resultado porque terminó octavo en la carrera del Gran Premio Hungría. Bueno, ahí podemos ver a un ingeniero con una máscara de él, con una máscara de Alonso en la mano. Bueno, aquí más mecánicos con la máscara de Alonso. Bueno, ahí está Zach Brown. Bueno, ahí hay más público de más personas de McLaren con la máscara de Alonso. Bueno, aquí podemos ver a Fernando Alonso con su compatriota, el también español Carlos Sainz. Aquí podemos ver a Fernando Alonso, bueno, dentro del garage de McLaren. Bueno, aquí otra imagen más de Alonso con el equipo celebrando su cumpleaños. Bueno, otra imagen más de Alonso celebrando su cumpleaños con sus mecánicos con máscara. Bueno, aquí le están sacando una foto a Fernando Alonso junto con la torta y con los mecánicos disfrazados con una máscara. Bueno, aquí podemos verlo junto a Stoffel Van Dorn, al lado de Stoffel Van Dorn. Y aquí, aquí Fernando Alonso, bueno, en el Gran Premio de Hungría. Bueno, aquí imágenes de Alonso con todos sus mecánicos y cada uno en la mano con una máscara de él. Y bueno, ahí está Fernando Alonso, bueno, saludándose con su gente. Y bueno, eso quería mostrarles y con esto me despido. Nos vemos, adiós, camifuera, chao.